Hola, ¿qué tal amigos de Telemundo Houston? Les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. Mañana sábado 21 de abril se llevará a cabo el décimo festival que busca ayudar a personas con discapacidades y sus familias en el parque George Bush. El propósito del evento es que los asistentes disfruten en familia mientras aprenden acerca de los servicios y programas disponibles para las personas con discapacidades. Habrán representantes de la autoridad mental del condado Harris para responder preguntas de cómo recibir servicios de Medicaid, apoyo social y otros programas del gobierno. También habrá comida gratis y juegos para toda la familia y para que ellos se puedan divertir. Entre tanto, les deseo un buen fin de semana y yo los espero el lunes en su noticiero Telemundo Houston a las 5 de la mañana, seguido por Breves AM en punto de las 6.24. Juntos somos Telemundo.